¡Aplausos! 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 Arracha el león, muy buenas tardes, amigas, amigos, compañeros, compañeras, estoy viendo muchas caras de gente que habéis venido de otros lugares de Vizcaya, de Euskadi. Bienvenidos a Santurchi, bienvenidos a la margen izquierda. Esta es vuestra casa y permitidme que salude de manera especial a nuestra compañera, a mi amiga Hidoya, futura parlamentaria europea, y a Pachi, portavoz del Grupo Socialista en el Congreso que hoy nos acompañan. Bueno, se va acercando el fin de esta campaña, una campaña de europeas que yo creo que ha sido diferente a otras. En esta ocasión yo creo que ha calado más entre la gente, porque creo que ahora más que nunca se visibiliza y se pone en valor la importancia de tener unas instituciones europeas con socialistas, un Parlamento europeo con socialistas, una comisión con socialistas, porque ellas serán unas instituciones fuertes, comprometidas con las personas, que al final es lo que nos importa, ¿no? Porque lo que necesitamos es precisamente eso, una Europa de personas, una Europa que dé respuesta a los problemas de la gente sencilla, una Europa que dé respuesta a los problemas que son de verdad. Creo que los dos compañeros que hoy me van a acompañar aquí en este atril son precisamente a garantía de ellos, ¿no? De políticas de izquierdas y de políticas de progreso y, sobre todo, de gestión de cosas que realmente nos importan. Y doy ya que, junto con otras compañeras y otros compañeros, ha liderado las políticas progresistas en el Gobierno vasco en esta última legislatura y ha demostrado que hay otra forma de hacer las cosas también aquí en Euskadi, porque a mí me resulta, y lo digo de verdad, me resulta gratificante ver y escuchar a los candidatos y a las candidatas del PNV y a sus dirigentes, ver cómo sacan pecho precisamente de las políticas de empleo y de las políticas de vivienda que ha llevado a cabo durante este último mandato el Gobierno vasco. Políticas lideradas por ti, lideradas por los socialistas, políticas que han sido lideradas por el conjunto del partido que vertebra siempre Santurchi, Euskadi, España, Europa. Y, Pachi, como he dicho antes, el portavoz del Grupo Socialista del Congreso, el portavoz de un partido que ha liderado, lidera y estoy seguro que va a seguir liderando el Gobierno de España, el Gobierno de los ERTE y las ayudas a los autónomos durante la pandemia, el Gobierno de los más de 21 millones de personas empleadas, el Gobierno del empleo de calidad, el Gobierno de la solución ibérica energética y del despliegue de las renovables, el de la digitalización y el de la reindustrialización verde, el Gobierno de la conciliación familiar, el Gobierno que trabaja por la paz en Ucrania y en Palestina, el Gobierno de los jóvenes, el de las mujeres, el de la igualdad real, el que lucha contra la violencia machista. ¿Os imagináis que hubieran sido estos últimos cinco años en Santurchi, en Euskadi, en España y en Europa sin las políticas socialistas? Por eso, este domingo, tenemos que ir a votar en conciencia y tenemos que ir a votar también con memoria. Por eso, este domingo, no nos olvidemos de votar con la zurda, de votar a Hidoya y de votar al Partido Socialista. Muchas gracias, amigos. Muchas gracias, amigas. Y os dejo con Pachi López. A mí me han dicho que dos minutos. Arracha León, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, lo primero que tengo que hacer es disculpar a Eneco, Eneco Andueza, que tenía previsto participar en este mitin, pero que hoy le toca oficiar de cura laico en un funeral por un compañero muy querido de Ibar y por eso no puede estar aquí. Bueno, yo voy a ir directamente al grano, porque estamos en los últimos días de la campaña y yo creo… Bueno, de hecho, creo que este es el último mitin que celebramos en Vizcaya y yo creo que las cosas ya están muy claras. Y sobre todo creo que todos nosotros y nosotras tenemos las cosas muy claras. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer de aquí al domingo es repetir y contar a todo el mundo estas cosas que tenemos claras. Y yo creo que son básicamente cuatro, cuatro cosas. La primera de todas es que votar es fundamental. Lo venimos diciendo por activa y por pasiva. Cada vez hay más cosas que nos afectan diariamente, que afectan a nuestra propia vida, que se deciden en Bruselas. Ni en el Ayuntamiento de Santurchi, ni en Vitoria, ni en Madrid. Se deciden en Bruselas. Por ejemplo, los recursos que sirven para impulsar a nuestras empresas y para crear nuevas empresas que luego dan trabajo aquí en Euskadi. Por ejemplo, las ayudas que luego los ayuntamientos utilizan para desarrollar sus pueblos y ciudades. De hecho, aquí en Santurchi hay un montón de obras que se están financiando con ayudas europeas. Se deciden políticas de solidaridad. Esas que ayudan a los ciudadanos y a las ciudadanas más vulnerables. En Europa se decide, por ejemplo, el precio del dinero. Esta misma mañana hemos visto cómo se ha rebajado ese precio en un 0,25 y eso nos va a venir muy bien a todos los que tenemos una hipoteca. Se deciden las cuotas de pesca de nuestros arranchales. Se deciden las ayudas a los agricultores y a los ganaderos. Se deciden las políticas de inmigración. Se deciden las normas de consumo. Las normas fiscales. Las relaciones y el comercio con otros países. Es decir, muchísimas cosas que nos afectan diariamente. Y además, como Europa está en construcción, los países que la conformamos cada vez vamos a ir cediendo más soberanía y, por lo tanto, cada vez se van a decidir más cosas. Por lo tanto, primero, votar es tan importante en estas elecciones europeas como votar en unas municipales, en unas autonómicas o en unas generales. Porque en estas elecciones también estamos decidiendo sobre nuestra vida, sobre nuestro futuro. La segunda cuestión es que, como siempre que hay que ir a votar, hay que elegir entre dos opciones. Yo ya sé que siempre hay muchas más papeletas. Y en este caso creo que hay un montón. No las he contado, pero creo que casi 40. Pero al final siempre hay que elegir entre dos caminos. Y efectivamente hay dos Europas. Dos Europas que las hemos vivido con toda contundencia y, yo diría, con toda crudeza en los últimos 15 años. La primera Europa la vivimos en la crisis financiera de 2008. Era la Europa que nos impuso la austeridad. Una austeridad mal entendida porque, por su dictado, sufrimos recortes, sufrimos el cierre de muchos de los servicios públicos en nuestro país. La desaparición de ayudas, de subsidios que servían para mantener a los que no tienen nada. Vimos el cierre de muchas empresas, vimos el aumento del paro, vimos países endeudados y ciudadanos y ciudadanas abandonados. Porque lo que se hizo fue abandonar a la gente y rescatar a los bancos. Esa es la Europa neoliberal. La Europa de la derecha pura y dura. La de los hombres de negro. Es la Europa de la pesadilla. Esa Europa que aplicó aquí, con toda contundencia, corregida y aumentada, el gobierno del Partido Popular, capitaneado por Mariano Rajoy. Y la otra Europa es la que hemos vivido en los últimos años, con la crisis del COVID y de la invasión de Ucrania. Es la Europa que ha puesto miles de millones de euros para salvar empresas y puestos de trabajo con los CERTES. Es la Europa que compró vacunas para salvar la vida de millones y millones de personas. Es la Europa de los fondos europeos que está permitiendo a todos los países reindustrializar su territorio. Es la Europa de la excepción ibérica para abaratar en la factura de la luz, la que ayuda y protege a sus ciudadanos. Esta es la Europa socialdemócrata. Es decir, la que exige al que más tiene para dar al que más lo necesita. Es la Europa de la esperanza. Y por eso el domingo hay que elegir entre la Europa de la pesadilla o la Europa de la esperanza. Y podemos decir con orgullo que esta Europa de la esperanza la ha liderado Pedro Sánchez y nuestra candidata Teresa Rivera. Porque veréis, no es que lo diga para quedar bien en un mitin. No, es que Pedro Sánchez consiguió los fondos europeos. Y Teresa Rivera consiguió la excepción ibérica. Es que Pedro Sánchez peleó la compra centralizada de vacunas. Y Teresa Rivera está peleando la lucha contra el cambio climático y la transición ecológica y energética en el conjunto de Europa. Es que Pedro Sánchez lidera la Europa política, social y económicamente justa. Y Teresa Rivera, nuestra candidata, lidera la Europa verde. Es para estar orgullosos. Porque nunca España había tenido tanta influencia, tanto peso en Europa ni en el mundo. Y mientras, ¿en frente qué teníamos? Pues en frente teníamos a un Feijóo que iba a Europa a hablar mal de su país. Que iba a Europa a intentar que todos estos avances no se llevaran a la práctica. Iba a Europa a hacer el ridículo. Pero, ¿cómo sería que en uno de esos viajes un comisario europeo tuvo que salir públicamente a decirle que, hombre, que la próxima vez que fuera por ahí, a ver si en lugar de ir a hablar mal de su país iba con alguna propuesta en positivo. Que ya estaba bien de tanto insulto y de tanta descalificación. A eso iba. Feijóo. Para eso ha servido el Partido Popular en Europa. Pero es que, desgraciadamente, esta es la derecha que tenemos. Y esta es también la tercera cuestión de la que yo quería hablar. Porque el gran peligro que tiene hoy Europa, el fantasma, el gran fantasma que recorre toda la geografía europea es la alianza de la derecha con la ultraderecha. Es un nacionalpopulismo que arrasa con todo y que quiere acabar con todo lo que tanto nos ha costado construir y conseguir. Lo vimos y lo oímos hace un par de semanas en un Madrid que la internacional ultraderechista convirtió en la capital mundial de la vergüenza. Ahí estaban todos los líderes de la ultraderecha y nos lo dijeron bien claro. Nos lo dejaron bien claro y lo dijeron bien alto. Y allí dijeron, primero, que la justicia social es una aberración. Seguramente porque la justicia social empodera a los pobres y se les suben a las barbas. Dijeron que el feminismo es un abuso. Porque, claro, esto le da poder a las mujeres y luego resulta que quieren mandar. Dijeron que el cambio climático era un timo. Porque salvar al planeta era solo una excusa para limitar sus ganancias. Dijeron que los inmigrantes, como no, son delincuentes y terroristas que vienen a robarnos y a violar a nuestras hijas. Todos menos claro están los que les cuidan a los niños y a los padres porque ellos no tienen tiempo. Dijeron que Europa es un reducto de rojos. Y España ni digamos porque tantos derechos y tantas libertades lo que quieren hacer es acabar con sus negocios. Y que ellos estaban dispuestos a acabar con Europa desde dentro. Esto es literal. Lo ha repetido hace dos días un líder de la ultraderecha europea. Quieren acabar con Europa desde dentro. Y hablando de sus negocios, también son los que dicen que la paz es un mal negocio. Y por eso apoyan a todos los que matan indiscriminadamente. Y se van corriendo a hacerse fotos con Netanyahu y con quien haga falta para demostrarlo. Este es su catecismo. Esto es lo que nos quieren imponer mediante discursos de odio. Odio a los inmigrantes a los que llaman delincuentes. Odios a las feministas a las que llaman feminazis. Odios a los ecologistas a los que llaman talibanes. Odios a los progresistas a los progresistas a los progresistas a todo eso que ellos llaman la dictadura progre. Odio que se dice en una tribuna a través de discursos pero que luego acaba en la calle siendo amenazas, siendo acoso, siendo agresiones, siendo violencia. Y ese odio, desgraciadamente, aquí tiene un aliado, que es la derecha del Partido Popular y Feijó. ¿Por qué es Feijó el que ha metido a la ultraderecha en los gobiernos? Es Feijó el que copia sus discursos. El otro día hizo una propuesta sobre inmigración que ni Salvini se atreve a tanto en toda Europa. Salvini, el más extremo de la extrema derecha, no se ha atrevido a tanto, pero es Feijó el que ha copiado esos discursos absolutamente xenófobos. Es decir, es Feijó el que les alimenta porque ha unido su destino al de la ultraderecha y los están multiplicando. Y ya nadie distingue entre el Partido Popular y Vox porque son absolutamente lo mismo. Y ahí vuelve a aparecer la enorme diferencia entre ellos y nosotros. Porque mientras ellos se alían con la ultraderecha para arrasar con todo, España, de la mano de Pedro Sánchez, está desmontando todos sus dogmas, todas sus suflamas y todas sus mentiras. Porque España está demostrando que se puede crecer económicamente más que nadie. De hecho, hoy también, esta misma mañana, el FMI ha vuelto a revisar al alza las expectativas de crecimiento de nuestro país. Es decir, que podemos crecer más que nadie y a la vez hacer justicia social, redistribuyendo los beneficios del crecimiento. España demuestra que los trabajadores y las trabajadoras pueden tener salarios más altos, más dignos, pueden tener más derechos y ser a la vez más competitivos, más productivos y crear empleo como nunca en la historia. Hay más de 21 millones de afiliados a la Seguridad Social. Nunca había habido tanta gente trabajando en nuestro país. España demuestra que se pueden subir las pensiones y a la vez meter dinero en la hucha de la Seguridad Social para garantizar el futuro de esas pensiones. España demuestra que se puede mejorar el estado del bienestar, reforzar los servicios públicos y a la vez sanear las cuentas y a la vez reducir el déficit. España demuestra que podemos seguir aumentando derechos, libertades, porque todavía hay gente, hay colectivos que no los tienen y aún así seguir progresando. Es decir, España demuestra que un país se hace fuerte desde la suma, desde el entendimiento de los distintos, sin marginar a nadie, sin excluir a nadie, sin abandonar a nadie. Y todo esto no ha caído al cielo, todo esto lo ha conseguido el gobierno de Pedro Sánchez y por eso, por eso nos consideran el enemigo. Por eso somos el objetivo a batir, porque saben que si tumban al gobierno de España, que si tumban el gobierno de Pedro Sánchez, lo habrán conseguido. Ya no habrá en toda Europa una referencia tan potente, tan contundente, tan real y tan palpable que se oponga con tanta claridad a todos sus postulados. Es decir, se quieren cargar al gobierno socialista porque es el único impedimento que tienen para prosperar ellos. Y nosotros no lo vamos a consentir, no lo podemos consentir y lo vamos a hacer votando el día 9. Pero es que nosotros nos toca defender con uñas y dientes a este gobierno. Pero es que lo vemos día a día. Nos atacan por tierra, mar y aire. Lo utilizan todo, lo usan todo, todo lo es vale con tal de atacar y desgastar al gobierno de Pedro Sánchez. Incluso les importa bien poco desgastar o socavar el propio sistema democrático. Porque si hacéis un repaso, es que es terrible. Primero, pusieron en cuestión los resultados electorales y la legitimidad del gobierno salido de las urnas. Sabemos que son capaces de crear hasta una policía patriótica para espiar al adversario y crear pruebas falsas para acabar con él. Han manoseado, Chema, el Senado, donde tienen mayoría y lo han puesto en contra del Congreso, por primera vez en la historia. Porque, claro, ahí en el Congreso no tienen esa mayoría. Llevan sin cumplir cinco años la Constitución sin renovar el órgano de poder de los jueces. Desprestigian las instituciones cuando no les dan la razón. Todo les vale con tal de cargarse a Pedro Sánchez. Todo les vale hasta convertirse en un partido antisistema. De hecho, hoy el Partido Popular es el partido antisistema por excelencia en nuestro país. Y por si todo lo anterior fuera poco, esta es la cuarta cuestión. Es un aliciente más para todos los progresistas de Euskadi y de España en estas elecciones. Que es ganar al PP, ganar a Fijo y a su máquina del fango. Vamos a ver. Ellos no les gusta que hablemos de esto, pero que hay máquina del fango es evidente. Y que la maneja Fijo también. No hay más que ver el último ejemplo. Solo voy a poner el último ejemplo porque podríamos poner miles. Veréis, seis manifestaciones, unos 50 mítines, unas 200 intervenciones, unos 10.000 insultos contra la ley de amnistía y denunciando que Pedro Sánchez pactaba con Puigdemont para mantenerse en el poder. Y resulta que hay elecciones en Cataluña y ni nombran la palabra amnistía, ni la sacan a relucir. Y ahora nos enteramos que es el que quiere echar a Pedro Sánchez haciendo un pacto con Puigdemont. Esto es hipocresía y cinismo a raudales. Pero claro, como esto lo dijo el lunes, en plena campaña se armó la del copón. Y todo el mundo hablaba de esto. Había hecho un roto a su propia campaña de su propio partido. Y entonces, qué casualidad que al día siguiente, para cambiar el tema de conversación, se anuncia que se cita a declarar ante el juez a Begoña Gómez a la mujer de Pedro Sánchez. Qué casualidad. Claro, y lo hacen en plena campaña electoral, cosa que no se había hecho nunca. Se hace sin escuchar previamente a los testigos citados, cosa que no se hace nunca. Se hace abriendo un caso sobre informaciones de algunos digitales, cosa que el Supremo impide hacer. Se hace impidiendo al fiscal que pregunte a uno de los testigos y a uno de los periodistas de esos medios digitales. Se hace con un informe de la UCO, es decir, de la Guardia Civil, que demuestra que no hay caso, que no hay nada de nada. Y se hace con una acusación de manos limpias, que es un sindicato de extorsionadores de ultraderecha. Yo no lo califico. Pero ahí están los datos y que cada uno saque sus propias conclusiones. Vamos a ver, la justicia irá por su lado. Y nosotros confiamos en su veredicto final, porque la verdad al final triunfará. Pero la ciudadanía, tenemos una oportunidad el domingo de decir que hasta aquí hemos llegado. Que no queremos más fango. Que no estamos dispuestos que de esta manera tan oscura se carguen al gobierno y al presidente que está haciendo que España sea el país que más crece, que más empleo crea. El país donde la convivencia, el progreso y la suma es la definición. El país que es la referencia de toda Europa y la envidia de muchos otros países. Entonces, y con esto acabo. Y esta es otra de las perlitas que hemos tenido estos días. Porque después de que la Junta Electoral les denegara el permiso, resulta que el Supremo de Madrid ha autorizado a una concentración en Ferraz para rezar el rosario. Es decir, para exorcizar la amnistía y para sacar el demonio del cuerpo de Pedro Sánchez. No, algo muy propio de un día de reflexión y que nos permitirían a todos hacer en otras calles, ¿verdad? Bueno, pues solo me queda decir que si ellos van a rezar el sábado, nosotros vamos a votar el domingo. Que si ellos quieren lanzarnos plegarias, nosotros les vamos a inundar de votos. De votos por Europa de la esperanza contra la Europa de la pesadilla. Votos para frenar, para levantar un muro a la ultraderecha. Votos para derrotar al Feijóo y a su máquina del fango. Votos con la zurda. Votos con las papeletas de Hidoya Mendía, la gran representante del socialismo vasco en Europa. ¡A votar! Muy buenas tardes. Bueno, pues como decía Patsy, no quedan más que tres días. Tres días para votar. Tres, para que los vascos demos una lección de democracia como hicimos en las generales pasadas, parando a la ultraderecha. Para demostrar que nosotros, los socialistas, somos la referencia de la Euskadi plural, diversa, verde, feminista, que tanto nos ha costado construir, pero que nosotros la representamos mejor que nadie. Y para defender desde el corazón de Europa los buenos empleos con salarios justos, la igualdad de oportunidades y la paz, y la paz y los derechos humanos. Esas son nuestras banderas. Esas son las banderas del Partido Socialista. Y ese es nuestro proyecto en Euskadi, en España y en Europa. Y ya sabemos que hay partidos por aquí que a quienes hablar de España y de Euskadi a la vez y unirlo a Europa, pues hace que les resulte un poco raro, ¿no? ¿Pero qué le vamos a hacer? Para nosotros, los socialistas, este es nuestro proyecto. Es nuestra idea federal de compartir con todos y trabajar de forma coordinada. Y eso, compañeros y compañeras, es lo que nos permite a los socialistas dar coherencia a todas las políticas que llevamos a efecto. Porque estamos en todas las instituciones donde se toman decisiones que afectan a la vida de los vascos. Y somos los únicos que podemos hacerlo y decirlo, porque es verdad, estamos en todas y cada una de las instituciones. Y nosotros vamos a ser la garantía de la defensa de ese proyecto del nuevo Gobierno vasco que están haciendo de la mano de Eneco Azndueza. Así que, compañeros, esa es la tarea que tenemos el próximo domingo. Por eso tenemos que ir a votar por el Partido Socialista el domingo 9 de junio. Porque ese voto, esa papeleta socialista, es la que va a cerrar la puerta a la ultraderecha en Bruselas. Y nosotros, los socialistas, somos la única garantía, la única que puede hacerlo. Ningún otro partido tiene esa fuerza, tiene esa capacidad de vencer a la derecha y a la ultraderecha. Porque el Partido Popular les abre la puerta para que hagan en Europa lo que ya se está haciendo en muchos ayuntamientos de España y en muchas comunidades autónomas y también en algunos países europeos. Y están recortando los derechos de las mujeres, están recortando los derechos de las minorías, están recortando los sistemas de protección social, los sistemas públicos y están recortando la agenda verde. Y, finalmente, lo que consiguen con todo esto es romper la convivencia. Y los socialistas hacemos justo lo contrario. Pedro Sánchez lideró el movimiento europeo que hizo posible los fondos europeos conocidos como Next Generation. Esos fondos que han sido el escudo social que necesitaba Europa en la crisis de la pandemia. Son 163.000 millones de euros que están llegando a nuestra economía, creando empleo. Hace dos días conocimos los datos de empleo en Euskadi. Nunca habíamos tenido tanta gente trabajando y con derechos en Euskadi. Y eso es gracias a la reforma laboral aprobada por el Gobierno de España, pero también a los fondos europeos por los que peleó Pedro Sánchez y están permitiendo crear riqueza y crear empleo como nunca antes. Por eso, por proteger a esas empresas, a esas personas, a los comercios, a la hostelería, todas las personas aquí en Santurchi se han beneficiado de esos fondos. A diferencia de lo que ocurrió en la última gran crisis que sufrimos y que fue tan larga y tan dolorosa que fue la recesión creada por la crisis financiera del año 2008, que lo que nos trajo fue aquellos hombres de negro que obligaban a los gobiernos a recortar. A recortar las pensiones, a recortar los salarios, a recortar el desempleo y a recortar los servicios públicos. A diferencia de lo que hemos hecho ahora, gracias al impulso de España y al liderazgo de Pedro Sánchez, que lo que tenemos es más empleo y más oportunidades para la gente. Así que, si todo esto ha funcionado, la pregunta que te puedes hacer es ¿por qué lo quieren frenar? Si está funcionando bien y está ayudando a la gente. Bueno, pues lo explica muy bien mi ley y lo explica muy bien toda la Internacional Ultra que él encabeza. Ya lo dijo, estamos en contra de la justicia social, estamos en contra del reparto de la riqueza, están en contra de que Europa progrese y de que Europa sea fuerte, eso les va muy mal a la Internacional Ultra. Quieren hacer negocio con la educación, con la salud de las personas y por el camino, además, esta Internacional Ultra se han encontrado con un partido popular que se ha dedicado, con todos sus escaños en Bruselas, a hablar mal de España y a poner palos en la rueda para que lleguen esas ayudas a nuestras casas. Por eso, por eso, amigos y amigas, necesitamos todos los votos para construir más Europa a partir del próximo 10 de junio, con un presupuesto mucho más grande para Europa, para que pueda ayudar mejor a las empresas y seguir creando empleo como estamos haciendo ahora, con una fiscalidad europea más justa, que permita dotar a ese presupuesto de ingresos propios, por una Europa que tenga recursos para enfrentar con justicia social la transición energética, porque si no, no se va a poder hacer. Más Europa para que sigamos teniendo buenos salarios, para seguir rehabilitando nuestras viviendas, regenerando nuestros barrios, para cerrar la brecha digital y para garantizar los cuidados a las personas que los necesiten. Esos son los compromisos que me llevo a Bruselas. Son por los que vengo trabajando en la política vasca en estas últimas dos décadas, los que he cumplido y los que seguiré cumpliendo ahora desde el corazón de Europa. Lo saben muy bien todos los sectores económicos y sociales que han podido trabajar conmigo estos años. Y saben que me he dejado la piel por defender sus intereses y todo lo que importa aquí en Euskadi. Y que ahora lo seguiré haciendo trabajando por esa Europa social y competitiva que queremos los socialistas. Que es también la que quiere una mayoría social aquí en Euskadi. Y que es precisamente la que quiere sepultar la ultraderecha con el apoyo del Partido Popular. Y eso es, amigos y amigas, lo que se vota este domingo. Y en estas semanas hemos estado apelando a los progresistas y a los europeístas para que frenen a la ultraderecha. Y hoy quiero apelar a todas y todos los que saben de primera mano mi compromiso con sus causas. A las personas que han podido encontrar un empleo en estos años. A quienes han conseguido que ese empleo sea indefinido. A quienes han encontrado su primera oportunidad. A los comerciantes y hosteleros que consiguieron volver a subir la persiana después de la pandemia. A todos los que nos salvamos gracias a las vacunas. Y hoy quiero llamar también al voto a los jóvenes. Porque los jóvenes se juegan su futuro en los próximos cinco años. A los jóvenes que quieren tener un futuro en paz. Que quieren tener un empleo seguro y de calidad. Que quieren una vivienda para poder echar a andar una vida independiente. Y quiero pedir también, especialmente, que se movilicen las mujeres. Y vayan a votar masivamente. Porque nos jugamos mucho estas elecciones, las mujeres, todas las mujeres europeas. Nos jugamos nuestra libertad. Nuestros empleos sin brecha salarial. Seguir luchando contra la violencia machista. Seguir abriendo espacio en todos los lugares donde nos corresponde estar. Y quiero apelar también a quienes quieren una Euskadi acogedora y con oportunidades. A todos ellos, les quiero pedir el voto por el Partido Socialista Obrero Español el próximo domingo 9 de junio. ¡Aplausos! 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 Y hoy le quiero decir a esa mayoría social vasca que no quiere que la ultraderecha se haga con el control. Que cuentan conmigo para hacer más Europa. Pero, sobre todo, que cuentan seguro con una vasca socialista y demócrata para defender lo que quiere Euskadi. Y saben que siempre cumplo mi palabra. Les pido un voto masivo para que esa Euskadi social, inclusiva e igualitaria siga avanzando con más Europa. Os pido que vayáis este domingo a votar en masa por el Partido Socialista. Os pido que penséis en todo lo que está en juego. El día 10 no vale arrepentirse. Hay que ir a votar este domingo y ganar en las elecciones como lo hicimos el pasado 23 de julio. Hagámoslo de nuevo el próximo 9 de junio. Y como ha dicho Pachi, a votar con la zurda y a dejarles en casa.